¡Gracias! 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 ¡Y este es el sabor inconfundible! ¡Pufuy! ¡Pufuy! Báilele con el sonido tornado Enrique Álvaro y Alexander Godínez En Hidalgo y Danza City ¡Bongas, bongas, bongas! ¡Bongas, bongas, bongas! ¡Bongas, bongas, bongas! Y escúchalo, felicidades cumbias En New Jersey Y regresamos ¡Bongas, bongas, bongas! Y el mejor concepto en México ¡Bongas, bongas, bongas! ¡Bongas, bongas, bongas! ¡Bongas, bongas, bongas! ¡Bongas, bongas! ¡Bongas, bongas! ¡Bongas, bongas! ¡Bongas, bongas! ¡Bongas, bongas!